... Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos... ...como cada día a los servicios informativos... ...de Canal Sierra de Cádiz... ...hoy viernes 21 de julio vamos a comenzar... ...con toda la información y actualidad... ...tanto de la comarca de la Sierra de Cádiz... ...como de alrededores con los siguientes titulares... ...el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera... ...se pronuncia en referencia al decreto de ocio y hostelería... ...nuevos estudios para impulsar el sector de la piel... ...en la localidad de Urique. Visita institucional del consejero de Presidencia Antonio Sanz... ...a Diputación de Cádiz con la nueva presidenta Almudena Martínez. Empezamos los servicios informativos de Canal Sierra de Cádiz... ...desplazándonos hasta Arcos de la Frontera... ...en concreto con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Arcos... ...en referencia a unas citaciones por parte de la oposición... ...por parte del PSOE... ...a la que el propio equipo de gobierno ha tenido que contestar... ...en referencia a los asuntos de los horarios... ...y el decreto para la hostelería y el ocio. Muy buenos días y agradecer a los medios de comunicación... ...pues a esta convocatoria de rueda de prensa... ...del equipo de gobierno de Arcos de la Frontera ¿no? Estamos aquí hoy para salir al paso ¿no? ...por esa petición que realizó el Partido Socialista de Arcos... ...a través de sus redes sociales ¿no? Pedían una ampliación extraordinaria... ...del cierre... ...de los establecimientos de hostelería ¿no? Bueno pues bien, nosotros la verdad que... ...que nos sorprende ¿no? ...esa petición ¿no? ...por parte de... ...del antiguo equipo de gobierno ¿no? Ya que ha gobernado durante ocho años... ...nuestro pueblo ¿no? Y hacer esa petición... ...saben perfectamente que no se puede cumplir ¿no? Nosotros creemos que... ...que lo que quieren es crear confusión ¿no? Una discordia entre... ...entre los distintos establecimientos de hostelería... ...y el ayuntamiento ¿no? Nosotros creemos que ellos... ...se referirían al bando... ...que el exalcalde, el señor Gambín... ...sacó el año pasado a finales de julio... ...que también se demuestra lo que le importaba... ...al anterior equipo de gobierno... ...pues el cierre... ...de los establecimientos de hostelería... ...al sacar este bando tan tarde en verano ¿no? Y este bando estaba amparado... ...por el decreto ley 14 barra 2020... ...de la Junta de Andalucía ¿no? Que era un decreto de carácter extraordinario y urgente... ...para las medidas de la reactivación de la hostelería ¿no? ...y este decreto ley... ...lo que permitía era... ...permitir el cierre... ...de los distintos tipos de establecimientos de hostelería... ...hasta las 3 de la mañana... ...hasta las 3 de la mañana... ...todos los días, sin excepción ¿no? Pero claro, este decreto ley... ...tenía una vigencia máxima ¿no? Que la vigencia máxima era... ...al fin... ...al nombrar o establecer el fin del estado de alarma... ...que esto fue... ...fue en el mayo del 2021... ...se declaró el fin del estado de alarma... ...y declarar el estado de... ...del fin de la alerta sanitaria ¿no? Esa... ...esa alerta sanitaria... ...eh... ...la declaró... ...eh... ...ya por fin terminada... ...el Consejo de Ministros... ...este mismo mes de julio... ...así que... ...no se puede aplicar este decreto ley... ...porque está derogado... ...así que... ...quiero explicar... ...eh... ...por nuestra parte... ...lo que está vigente actualmente... ...que es el... ...el decreto 155... ...barra 2018 ¿no? ...que es el catálogo de espectáculos... ...eh... ...públicos... ...actividades recreativas... ...y... ...los horarios de apertura y cierre... ...de estos distintos... ...eh... ...establecimientos de hostelería... ...en el cual... ...vienen recogidos... ...los distintos horarios... ...que está permitido ¿no? ...en el caso... ...de los establecimientos de hostelería... ...sin música y con música... ...el cierre está establecido... ...hasta las 2 de la madrugada... ...menos... ...los fines de semana... ...viernes y sábado... ...y las vísperas de festivo... ...que se puede ampliar... ...una hora más... ...es decir... ...hasta las 3 de la mañana... ...luego hay establecimientos... ...especiales de hostelería... ...que tienen una hora más... ...que el cierre está establecido... ...hasta las 3 de la mañana... ...y se le añade... ...los viernes, sábado... ...y la víspera de festivo... ...una hora más... ...es decir... ...hasta las 4 de la mañana... ...en el tema de los... ...de las terrazas... ...y de los veladores... ...es máximo... ...hasta las 2 de la mañana... ...no hay ninguna posibilidad de... ...de establecer una hora más... ...los fines de semana... ...pero sí hay... ...30 minutos... ...para poder los establecimientos... ...recoger... ...lo que son los veladores... ...y las terrazas ¿no? ...y no se puede despedir... ...ni comida... ...ni bebida... ...durante esa... ...esa media hora... ...como decía antes... ...eh... ...nos resulta... ...eh... ...extraño ¿no? ...pues que esta petición... ...que se realice por parte... ...del anterior equipo de gobierno ¿no? ...pero no nos extraña... ...el tipo de oposición... ...que va a llevar a cabo... ...el Partido Socialista en Arco... ...ya lo está demostrando ¿no? ...está demostrando con... ...con este... ...con esta petición... ...a través de las redes sociales... ...para crear... ...esa discordia... ...ese enfrentamiento... ...con los distintos establecimientos... ...de Arco... ...y nosotros... ...como bien ha dicho... ...muchas veces... ...en muchas ocasiones... ...nuestro alcalde Miguel Rodríguez... ...que no vamos a entrar al trapo... ...nosotros estamos aquí... ...para solucionar... ...los problemas... ...para trabajar... ...por y para Arco... ...y no vamos a entrar... ...en ningún tipo de enfrentamiento ¿no? Muchas gracias delegado... ...gracias a los medios de comunicación... ...que nos acompañáis... ...en esta mañana... ...el delegado lo ha explicado... ...estupendamente bien... ...yo simplemente me gustaría... ...hacer hincapié... ...en que todo no vale en política... ...no vale... ...manipular la información... ...no vale engañar a la ciudadanía... ...y es lo que el Partido Socialista... ...está haciendo... ...desde el minuto uno... ...en este nuevo mandato... ...estos 100 días de cortesía... ...para ello ha sido mera literatura... ...han aprovechado la mínima ocasión... ...para pasar al ataque... ...para pasar a confundir a la gente... ...para manipular la información... ...nos están pidiendo... ...que cumplamos una ilegalidad... ...es claro... ...nos están pidiendo... ...que cumplamos una ilegalidad... ...la ley autonómica... ...la ha explicado muy bien... ...el delegado... ...municipal de seguridad ciudadana... ...nos marca muy bien... ...cuáles son los horarios... ...cuáles son los tiempos... ...y de ahí no nos podemos pasar... ...existe un principio en derecho... ...que es de jerarquía normativa... ...y nosotros tenemos que... ...regirnos por esta norma autonómica... ...que está por encima de cualquier ordenanza... ...municipal... ...por lo tanto lo único que le pedimos... ...es que no manipulen la información... ...que no engañen a la ciudadanía... ...y nosotros vamos a trabajar... ...para que nuestro pueblo tenga ocio... ...pero un ocio... ...que pueda convivir... ...con la tranquilidad y el descanso de los vecinos... ...y hacer las cosas de buena forma... ...de buena manera... ...para que no haya... ...problemas ninguno... ...prometimos un verano... ...con actividades... ...y lo van a tener... ...a pesar de llevar muy pocos días gobernando... ...pero van a tener... ...un verano... ...hasta finales de septiembre... ...hasta casi la feria... ...con actividades para la gente de joven... ...y para gente de todas las edades... ...en eso estamos trabajando... ...pero siempre respetando la ley... ...respetando las normativas... ...que creo que es como tenemos... ...que hacer las cosas... ...y lo único que le vuelvo a pedir... ...e insistir es que por favor... ...no manipulen... ...la información... ...que no engañen a la ciudadanía... ...vamos a ser serios por favor... ...vamos a trabajar... ...y vamos a dejar trabajar... ...a los que estamos gobernando ahora... ...ahora hay que asumir... ...que hay un gobierno nuevo... ...que es el del Partido Popular... ...y Aipro... ...y este gobierno nuevo... ...toma decisiones... ...congruentes... ...decisiones en base a la ley... ...y decisiones en positivo... ...para sus vecinos... ...muchas gracias. Seguimos en arcos de la frontera... ...en este caso con el delegado... ...de Medio Ambiente... ...Leopoldo Pérez... ...que también ha querido hablar... ...en rueda de prensa... ...en referencia a unas... ...incidencias que hay... ...con la recogida de residuos... ...de muebles y de enseres. Buenos días a todos... ...gracias a los medios... ...como siempre por acudir... ...a estas manifestaciones... ...que queremos hacer... ...con objeto de... ...informar a los ciudadanos... ...en esta ocasión... ...de algunas situaciones... ...que creemos que es importante... ...que ellos conozcan... ...me estoy refiriendo... ...a la recogida de basura... ...a la recogida de residuos sólidos... ...y a la recogida de enseres... ...y muebles que los ciudadanos depositan... ...en la calle, ¿no?... ...bueno, pues sencillamente... ...informarles de que... ...bueno, pues estamos avisados... ...por estas dos... ...estas dos compañías... ...que se encargan de recepcionar... ...este tipo de residuos... ...tanto las Calandrias como Berinsur... ...y nos han advertido... ...de que van a cortar... ...la recepción... ...de la basura... ...y de los muebles y enseres... ...¿por qué van a cortar?... ...pues van a cortar... ...porque se les debe dinero... ...mucho dinero... ...desde noviembre del año pasado... ...o sea que había aquí... ...una situación... ...de bonanza económica... ...de dinero en todos los cajones... ...del Ayuntamiento... ...y sin embargo... ...pues bueno... ...una mentira más... ...de las que estábamos acostumbrados... ...y bueno, la verdad es que... ...no sé cómo lo vamos a pagar... ...porque la verdad es que... ...no hay dinero por ningún lado... ...estamos ahí intentando... ...que no ocurra... ...lo que nos están diciendo... ...que va a ocurrir... ...que van a cortar... ...la recepción de la basura... ...y de los enseres... ...y ya veremos a ver cómo... ...cómo lo hacemos... ...estamos por el buen camino... ...se está trabajando en intervención... ...para el pago de esa factura... ...pero queremos que los ciudadanos sepan... ...con la situación que nos hemos encontrado... ...a menos de un mes... ...de haber iniciado la legislatura... ...y la cantidad de problemas... ...que nos estamos encontrando... ...que no es cuestión... ...que no es cuestión de llorar... ...es cuestión de informar... ...y es cuestión de que los ciudadanos sepan la verdad... ...nosotros hemos venido a trabajar... ...y es lo que vamos a hacer... ...pero queremos que los ciudadanos se enteren... ...de todas estas cosas... ...a las calandrias... ...se le deben 240.000 euros... ...desde... ...facturas desde noviembre... ...del año 2022... ...a Berinsul... ...se le debe un total de 26.500 euros... ...también desde... ...el año pasado... ...en definitiva... ...que vean ustedes que son situaciones... ...que nos encontramos... ...y que esa bonanza económica... ...esa cantidad de millones... ...que decían que había... ...es falso totalmente... ...ya la semana que viene... ...el alcalde dará cumplida cuenta... ...de esa información... ...para que los ciudadanos, repito... ...estén informados de la verdad... ...pero claro, el titular del periódico... ...el equipo de gobierno... ...deja en caja... ...yo no sé cuántos millones... ...pues es mentira... ...es mentira... ...ya lo explicará el alcalde... ...la semana que viene... ...para información de los ciudadanos... ...que nosotros, repito... ...que no nos quedamos... ...no venimos a llorar... ...venimos a trabajar... ...pero queremos informar a los ciudadanos... ...de todo lo que pasa... ...y de todo lo que nos hemos encontrado... ...en el Ayuntamiento de Guadalmétrica... ...nada más y muchas gracias". El sector de la piel... ...en la localidad de Ubrique... ...es la piedra angular... ...en materia económica de la localidad... ...por lo tanto... ...se ha realizado un estudio de diversificación... ...en materia para utilizar la piel... ...en otros sectores... ...como por ejemplo, la decoración... ...para ello... ...hemos estado en la localidad ubriqueña... ...donde hemos podido ver... ...a distintos representantes de Azopiel... ...o de Móbex incluido... ...y también al propio alcalde de la localidad... ...Mario Casillas. Bueno, pues ya estamos aquí en Ubrique... ...sabemos que es importante la labor que se hace... ...sobre todo por parte de Móbex en este caso... ...o de Azopiel... ...que es la Asociación de Empresarios de Ubrique... ...y no nos podemos olvidar de la escuela de artesanos... ...que entre todos y como es fundamental... ...el Ayuntamiento de Ubrique... ...tenemos muy claro de que queremos que no sean cuatro patas... ...sino que tengamos una mesa... ...sobre todo importante a la hora de trabajar en el sector de la piel... ...y hoy día pues es importante... ...agradecer el trabajo que ha hecho en este caso Móbex... ...con la implicación de... ...de lo que es un poco las nuevas tecnologías... ...aparecer también lo que es el tema de la moda... ...y eso es lo que estamos haciendo aquí hoy... ...por suerte estamos trabajando muy bien... ...en la escuela de artesanos como os digo... ...que es importante a la hora de crear lo que es el... ...el personal o habilitar lo que es la persona... ...para trabajar el día de mañana en la piel... ...también tenemos lo que es la empresa Azopiel... ...que es la Asociación de Empresarios... ...que tenemos el mismo camino... ...y me quiero centrar sobre todo en Móbex... ...Móbex está haciendo un trabajo importante... ...que es lo que es pasar las barreras de... ...de Ubrique, de Cádiz, de Andalucía... ...de España y a nivel mundial... ...y creemos que es importante también tocar ese sector... ...tengo que agradecer a Javier... ...y a todos los que están trabajando en ese aspecto... ...sobre todo en los días como hoy... ...días que tenemos aquí en Ubrique... ...en el centro o en una de las zonas principales del pueblo... ...y poder montar lo que es esta infraestructura... ...y poder explicar o poder sacar a lo que es el mundo... ...las actividades que hacemos... ...y sobre todo el trabajo que se hace aquí en Ubrique... ...no solamente es una cartera, no solamente es un bordo... ...sino darse cuenta que estamos implicando... ...muchas más tecnologías, muchas más modas... ...y lo más importante es que Ubrique siga creciendo... ...en todos los ámbitos... ...no solamente lo que es en la piel... ...sino también estamos tocando muchos más artículos... ...y muchas más cosas que sean importantes... ...a la hora de seguir creciendo... ...por lo tanto desde aquí, desde el Ayuntamiento de Ubrique... ...sobre todo decir o sobre todo confirmar... ...que lo más importante es que vayamos todos de la mano... ...en este caso MOVE como estamos hablando ahora mismo... ...en el tema de nuevas tecnologías... ...o iniciar lo que es la escuela de artesanos... ...con el nuevo funcionamiento... ...o continuar con la idea de crear formación... ...adaptada a lo que queremos en Ubrique... ...y también pues la asociación de comerciantes o de piel... ...que vayamos de la mano... ...sin más pues deciros que... ...o invitar a todo el mundo que venga a ver un poco... ...lo que es el acto que tenemos aquí... ...que puedan entender o que puedan informarse... ...de que Ubrique no es solamente el trozo de piel... ...sino que estamos traspasando barreras... ...y nada, pues por parte mía agradecer el trabajo que... ...que hace en este caso por ejemplo Javier y todo su equipo... ...para que podamos disfrutar hoy de lo que tenemos aquí. Buenos días, pues estamos hoy aquí en la segunda edición... ...de la Desconexión... ...en esta vez pues deco, de decoración... ...y una reflexión simplemente... ...Ubrique siempre se ha reinventado ¿no?... ...históricamente empezando por los curtidos... ...hace ya muchas, muchas décadas de eso... ...perdón... ...siguiendo con la fabricación de suelas de zapatos... ...las primeras piezas de marroquinería, el preciso y demás... ...y esa reinvención y de adaptarse a los tiempos... ...está dentro del ADN del ubriqueño y de la ubriqueña de este sector. Hoy se pretende aquí pues dar un paso adelante... ...y realmente no esperar a que el mercado cambie de alguna manera... ...y no depender tanto quizá del sector moda... ...que actualmente con lo que hay mucha más dependencia... ...aunque la situación no es para quejarse la verdad... ...pero la verdad es que deberíamos adaptarnos y proactivamente... ...haciendo una mirada estratégica al futuro... ...y mirar a otros sectores como es el sector del interiorismo, de la decoración... ...así que aquí estamos en manos de estos arquitectos... ...de estos interioristas diciendo que el sector está preparado... ...el sector está listo, las empresas están con los brazos abiertos... ...para acogerlo, para desarrollar esos proyectos que algunos ya hemos visto... ...y algunos que están por aquí expuestos que son maravillosos... ...así que aquí desde la asociación a su piel, yo como presidente... ...decirle a esos profesionales del interiorismo... ...que el sector de la piel está listo, las empresas están listas para acogerles... ...y aquí tienen su casa, muchas gracias. Bueno pues durante la jornada de hoy vamos a hacer dos pases... ...uno en horario de mañana y otro en horario de tarde... ...donde vamos a compartir las conclusiones... ...a las que han llegado los distintos estudios de diseño y de decoración... ...que han visitado Urique estos últimos dos meses... ...tres estudios de referencia a nivel tanto nacional como internacional... ...como son la colorería de Sevilla, Todo Muta Estudios y Puntos Filipinos... ...que han sido portadas de revistas tan importantes como el Decoración, AD... ...y premios tanto nacionales en España como fuera de España... ...en Francia y en Alemania... ...y gente que ha colaborado con la edición de la exposición universal de Dubái... ...y ahora con la de Shanghái... ...y bueno el acto en sí pues va a consistir en la presentación de... ...de una serie de vídeos promocionales... ...que se va a enviar a más de 200 estudios de... ...interiorismo, caparatismo y decoración de toda España... ...para que cuenten las bondades un poco del sector de la piel en Urique... ...y durante la jornada de tarde a partir de las 8 y media... ...pues vamos a amenizarlo con actuaciones... ...un DJ Carmelo Blanco... ...y la presentación de una serie de piezas de marroquinería... ...ya elaboradas en piel para el mundo de la decoración. Ahora nos vamos a ir de nuevo a Arcos de la Frontera... ...en concreto con el Grupo Municipal de Izquierda Unida... ...y con su representante Miguel Ángel Ortega... ...que ha hablado de varios temas... ...tanto a nivel local como en materia de elecciones generales... ...ya lo saben, que será este próximo domingo... ...y en el que Miguel Ortega será candidato... ...por parte del partido Sumar para el Senado. Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida en Arcos de la Frontera... ...seguimos trabajando por y para los vecinos de nuestra localidad... ...ahora con más fuerzas que nunca... ...gracias a nuestra presencia en el Pleno del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Vemos así, como nuestro trabajo es incansable... ...y vemos también como adquirimos una serie de compromisos... ...a lo largo de la campaña electoral que vamos a cumplir. Por ello traemos dos medidas fundamentales... ...que los vecinos y las vecinas de la localidad... ...nos han pedido que traigamos a Pleno. Una de ellas va destinada al delegado de fiesta. Queremos que la feria sea un espacio libre de ruidos de pirotecnia... ...es decir, que se emplee pirotecnia sin ruido. Vemos como colectivos... ...y como profesionales de la atención temprana... ...que tratan diferentes trastornos como el del espectro autista... ...nos han pedido que esto sea algo urgente. En las pasadas ferias que se han celebrado... ...vemos como numerosos niños y personas mayores han sufrido... ...debido al ruido de esta pirotecnia. Y no solo nos han pedido esta medida... ...los profesionales de la atención temprana... ...sino también los colectivos... ...que se encargan de cuidar el medio ambiente. Las familias de todo el pueblo de Arcos de la Frontera... ...ven como sus animales domésticos... ...sufren alteraciones durante las veladas. Por ello, pedimos al Ayuntamiento de Arcos de la Frontera... ...que celebre fiestas sin pirotecnia... ...que utilice pirotecnia fría, pirotecnia sin ruido... ...en definitiva, que tengamos unas fiestas bonitas pero silenciosas. Además, queremos mostrar... ...una propuesta de apoyo... ...a la formación de la Mesa del Flamenco. Como ya distintos delegados nos han adelantado... ...en los medios de comunicación... ...esta Mesa del Flamenco, que era un compromiso férreo... ...de Izquierda Unida con el mundo del flamenco... ...está constituyéndose. Por eso vamos a elevar a Pleno este apoyo... ...para que el Ayuntamiento reciba el apoyo... ...de todas las formaciones políticas... ...porque esto es un compromiso que debemos adquirir... ...con la ciudadanía de Arcos de la Frontera... ...porque es un compromiso con la cultura y con las fiestas. Además, vemos como las medidas de Izquierda Unida... ...están siendo efectivas. En el pasado Pleno Extraordinario que se celebró aquí... ...en Arcos de la Frontera... ...el Alcalde llegó al compromiso... ...de que se publicarán las diferentes sentencias... ...en las que el Ayuntamiento se encuentra inmerso... ...para que así haya un proceso de democracia y transparencia... ...y que todos los vecinos y vecinas de Arcos de la Frontera... ...conozcamos los procesos en los que nos encontramos... ...como organismo municipal. Vemos también cómo se llegó al compromiso... ...de que se realizará una modificación... ...de la relación de puestos de trabajo... ...es decir, una adecuación de la plantilla municipal... ...para que podamos hacer un proyecto a largo plazo... ...en el que los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Arcos... ...se encuentren en buenas condiciones. No me gustaría dejar pasar también... ...una última apreciación acerca de las próximas elecciones generales... ...que se celebrarán el día 23 de julio. Como el pueblo de Arcos ya sabe... ...mi candidatura al Senado... ...está presente a través de la formación SUMAR... ...y son varios ya los municipios de la Sierra de Cádiz... ...que hemos ido visitando... ...conociendo sus diferentes problemas... ...así lo hemos hecho también Arcos de la Frontera... ...de la mano de nuestra candidata... ...y vamos a seguir trabajando... ...no sólo a lo largo de la campaña... ...sino también tras la campaña. Visitamos ahora la Diputación de Cádiz... ...donde hemos estado en una visita institucional... ...por parte del consejero de Presidencia... ...de la Junta de Andalucía, Antonio Sán... ...visitando a la nueva presidenta de Diputación de Cádiz... ...Almodena Martínez. Queremos manifestar nuestro agradecimiento... ...como no, al consejero de la Presidencia, Antonio Sán... ...por estar aquí. Esto es toda una declaración de intenciones nuevamente... ...de que la Junta está de la mano... ...de la Diputación de Cádiz... ...que contamos con su apoyo y con su colaboración... ...y hace sólo unos días que estuvo aquí con el presidente... ...en el pleno de Constitución... ...y hoy, a una semana, volvemos a tenerlo con nosotros. Por nuestra parte, ten por seguro... ...que nos tiene a la Diputación de Cádiz... ...vas a encontrar una Administración... ...con la que poder sacar proyectos... ...interesantes para nuestra provincia... ...proyectos que nos hagan pues... ...dar el impulso que necesitamos... ...y tener un mayor desarrollo económico y social... ...y ofrezco, como no, pues nuestra colaboración... ...y la lealtad con todas las Administraciones... ...estamos encantados de que el Gobierno de la Junta... ...esté aquí y ayudando cada vez más, si cabe... ...para dar soluciones a los desafíos... ...que nos enfrentamos como provincia. Antonio, con un día. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, buenas tardes ya a todos... ...y sinceramente es una alegría... ...compartir esta mañana junto al nuevo equipo... ...de la Diputación... ...recién designado el lunes, ¿no?, las áreas... ...y las responsabilidades... ...tras el acuerdo alcanzado... ...que motivó la elección de presidenta de Almudena... ...y lógicamente compartiendo ese acuerdo... ...con 100% la línea... ...y evidentemente los representantes... ...que están aquí del nuevo equipo de Gobierno... ...de la Diputación. La verdad es que juego en casa... ...y por lo tanto tenía especial ilusión... ...y ganas de celebrar este encuentro... ...que he querido desarrollar cuanto antes... ...porque evidentemente... ...tras la presencia del presidente de la Junta de Andalucía... ...en la toma de posesión... ...y en el acto de toma de posesión de la nueva presidenta... ...surgió lógicamente un compromiso claro... ...del presidente de la Junta de Andalucía... ...de trabajar de manera conjunta... ...en los grandes proyectos de la Diputación... ...en proyectos de futuro... ...y bueno, también por mi parte como consejero de Presidencia... ...pues respondo muy rápido a los mandatos del presidente... ...y por tanto, en muy pocos días... ...he tenido la ocasión ya de compartir este encuentro... ...que no es sólo una visita protocolaria... ...porque eso ya lo hicimos el otro día... ...con el presidente de la Junta de Andalucía... ...sino que es una reunión de trabajo... ...es una reunión de trabajo junto a la delegada del Gobierno... ...y los diferentes vicepresidentes y nuevos delegados... ...y la presidenta. Reunión de trabajo que vamos a desarrollar... ...para planificar, bueno, pues actuaciones de colaboración... ...muchas de ellas de manera conjunta... ...y otras de impulso de proyectos y de análisis... ...de la situación de la provincia de Cádiz... ...que lógicamente compartimos mismos retos... ...tenemos retos muy importantes desde el punto de vista... ...del empleo y la actividad económica... ...retos muy importantes desde el punto de vista... ...del turismo, la cultura o el deporte... ...y retos en materia de infraestructuras... ...que evidentemente son fundamentales... ...en todo caso, impulso a la provincia. Estoy convencido que esta nueva etapa de la Diputación... ...va a hacer de la Diputación de Cádiz... ...un auténtico motor de desarrollo económico y social de la provincia. Felicito al nuevo equipo de Gobierno... ...querida presidenta, enhorabuena y muchísima suerte... ...y en nombre del Gobierno de Andalucía... ...del Gobierno de Juanma Moreno... ...trasladar a este equipo de Gobierno de la Diputación... ...y a su presidenta nuestro compromiso... ...nuestra lealtad... ...y el diálogo permanente y constante para avanzar en proyectos. Ofrecemos una alianza conjunta... ...entre la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial... ...para avanzar en grandes proyectos de la ciudad. La verdad es que, querida Almudena, el reto es precioso... ...para los que somos gaditanos... ...pues igual que ser alcalde de tu pueblo... ...pues es lo más bonito que te puede ocurrir... ...ser presidenta de tu provincia... ...pues evidentemente también es apasionante... ...y comparte junto a un gran equipo de Gobierno... ...que ha pasado a asumir importantes responsabilidades... ...todos ellos, ¿no? No tengo duda de que va a ser una etapa de éxito... ...una etapa de impulso para la provincia... ...y estoy convencido de que contigo y con tu equipo... ...los ayuntamientos de la provincia van a contar con un gran aliado... ...permanente y constante de cercanía, de colaboración... ...y que vamos a huir de los enfrentamientos... ...como hemos hablado siempre... ...la Junta de Andalucía es y ha pretendido... ...trabajar desde el principio como un Gobierno del diálogo... ...y estoy seguro que así va a ser también con la Diputación... ...y huimos de los conflictos, huimos de los enfrentamientos... ...y eso lo dejamos para las batallas políticas o electorales... ...creo que lo que nos piden los ciudadanos es colaboración, lealtad... ...y avance e impulso de sus proyectos... ...yo desde luego creo que estoy delante de una persona tremendamente... ...trabajadora, dialogante, llena de sentido común... ...experiencia, honesta y desde luego creo que tenemos a una figura... ...muy relevante de la política andaluza ya al frente de la Diputación... ...decirles que lógicamente tenemos intereses importantes... ...intereses comunes y en esta primera reunión de trabajo... ...ya estamos involucrados en proyectos tan importantes como Barcárcel... ...y en ese sentido trasladar el objetivo de acelerar este proyecto... ...de confirmar y consolidar este proyecto... ...y también de unir y seguir uniendo a todas las voluntades... ...en un proyecto que es un proyecto no de una administración... ...que es un proyecto de ciudad y que es un proyecto de provincia evidentemente. En ese sentido, bueno, estamos... ...la apuesta que manifiesta la Diputación de Cádiz... ...y la apuesta que manifiesta la Junta de Andalucía... ...pero también el resto de instituciones... ...en concreto la propia universidad... ...es una apuesta clara y decidida. Ahora lo que buscamos en esta nueva etapa es... ...pues evitar los conflictos... ...yo creo que eso vamos a descansar un poco... ...por decirlo claro, porque siempre se buscaba la polémica... ...por alguna de las partes, hoy esa polémica no la encuentro... ...evidentemente ya en la nueva etapa de Diputación... ...sino que el ofrecimiento que hace la Diputación... ...es de colaboración plena y de trabajo conjunto. Y eso va a significar que podamos avanzar. Y el primer objetivo que nos marcamos es avanzar... ...y acelerar el proyecto tan importante como es Barcárcel. Y en ese sentido, bueno, pues decirle... ...que en ese proyecto conjunto estamos a la espera... ...de recibir por parte de la universidad... ...el proyecto de ejecución. Quedaron en enviarlo y así confiamos... ...que lo antes posible llegue con el objetivo... ...y lo que querríamos es avanzar y acelerar... ...la firma del convenio entre las diferentes administraciones. Creo que es lo correcto empezar firmando el convenio. La Junta de Andalucía tiene el presupuesto del 2023 previsto... ...y nos gustaría avanzar en este mismo 2023... ...y no perder los recursos. No se van a perder, quiero decir, se pasarían al año que viene... ...pero ya que lo tenemos para este año podríamos avanzar. En concreto, nosotros tenemos los dos millones que habíamos previsto... ...y están a disposición de que tras la firma del convenio... ...puedan ser aprovechados en el marco de los 29 millones... ...que tenemos contemplados de ese proyecto. En ese sentido, bueno, pues la Consejería de Universidad... ...tiene contemplada en su presupuesto esta partida presupuestaria... ...para las inversiones previstas en esta materia... ...en relación con el apoyo a este proyecto de universidad... ...y este proyecto de facultad que tenemos para la ciudad de Cádiz. Hemos contactado y hablado ya en relación con otros asuntos. Hay asuntos que también nos gustaría sacar de la batalla política... ...de la batalla de los enfrentamientos... ...y creemos que en alguna ocasión se ha movido más por tácticas electorales... ...o tácticas partidistas que por tácticas de interés general, ¿no? Y yo creo que hay que devolver el interés general y el sentido común a las cosas, ¿no? Y no buscar el enfrentamiento por buscar el enfrentamiento. Y me refiero también a la actitud que mantuvo en su momento... ...la diputación y el anterior equipo de gobierno en relación con el uso de la audiencia provincial, ¿no? Y en ese sentido espero que busquemos una solución. Y sé y agradezco la buena voluntad y la buena disposición de la presidenta de la diputación... ...y de el equipo al frente de esta diputación para que un asunto como este no genere enfrentamiento entre las Administraciones. Y, lógicamente, bueno, pues busquemos posiciones de lealtad y de colaboración. Por lo tanto, bueno, pues plantearemos medidas y soluciones para que... ...y reconozco la buena disposición que ya nos ha trasladado la diputación en esta materia para evitar conflictos. Tenemos un proyecto muy importante y un proyecto que lideramos, que es la Ciudad de la Justicia, en Cádiz. Y ese proyecto de la Ciudad de la Justicia, pues evidentemente, es una prioridad. Y creo que lo que no tenemos que buscar son enfrentamientos. Siempre lo comentamos, pero no nos vamos a cansar de repetirlo. Mucho cuidado con las altas temperaturas y mucha hidratación y protección solar. Por lo tanto, vamos a dar paso a la Agencia Estatal de Meteorología... ...que nos cuente toda la última hora para este fin de semana en materia del tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Descenso de las temperaturas de forma generalizada. Valores menos calurosos para la jornada de hoy. Por ejemplo, 32 grados en Madrid. También, por ejemplo, los 39 en Murcia. Ya para mañana sábado esperamos a que suban las temperaturas de forma generalizada, excepto en el litoral mediterráneo. Por ejemplo, con los 29 grados en Valencia. También 33 en Madrid. Y ya para el domingo esperamos que se consolide ese ascenso de las temperaturas de forma generalizada en el Valle del Guadalquivir. 40-41 grados, por ejemplo, 34 en Palma. Respecto al Meteosat, podemos observar cómo hemos empezado la jornada con restos de nubosidad convectiva en el sureste y en Baleares. Esos también de tormentas en estas zonas. Y un día más también nubes bajas, principalmente matinales en el norte de Galicia y en la zona cantábrica. En imágenes del mapa de superficie podemos observar cómo hoy un frente atlántico poco activo entra por el noroeste con algo de aire frío en altura que dejará inestabilidad en el norte del país. Y también para el domingo por la tarde avanzará un frente hasta el noroeste peninsular que cruzará también el área cantábrica. Para esta tarde de viernes, principalmente, como vemos, precipitaciones en el norte del país, esa inestabilidad que comentábamos anteriormente, y chubascos con tormentas localmente fuertes. En la mitad oriental de Teruel, también en el Pirineo, con acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Para mañana sábado, por la mañana, continúa el tiempo estable. Algo de inestabilidad debido al paso del frente también por el norte peninsular. Y por la tarde, pocos cambios, eso sí, nubosidad de evolución en zonas de montaña del norte y este, sin descartar algún chubasco, tormenta ocasional en el interior del tercio oriental. Y también en Canarias, nubes bajas en el norte de las islas, sin descartar también alguna precipitación en las de mayor relieve. Temperaturas a la madrugada del sábado más suaves, como vemos, 19 grados en Madrid, por ejemplo, 14 en Pamplona, también 25 en Málaga. Y ya para el domingo esperamos principalmente tiempo anticiclónico, estable y seco de forma generalizada. Y al final de la jornada también irrumpirá nuevamente un frente atlántico desgastado que dejará inestabilidad en Galicia y también en el Cantábrico. Eso es todo. Para más información, consulte nuestra web. Y tras los servicios meteorológicos de la Agencia Estatal de Meteorología, vamos a concluir con Noticias Sierra de Cádiz este viernes 21 de julio del 2023. Como siempre, gracias por una cita y por acompañarnos a los servicios informativos de Canal Sierra de Cádiz. Y les esperamos la próxima semana, como siempre aquí, a partir de las 9 de la noche, de lunes a viernes, en Canal Sierra de Cádiz. Noticias Sierra de Cádiz.